Le hiciste el cajón a la entería, Bercero. Pero respétame, Wilberto, soy muy amigo de Oscar. No le hice el cajón a nadie, lamentablemente se fue de aquí. Y si tienes los pantalones, busca su entería. Búscame aquí, caracol, y ven si me lo dices. Pero son de más cagón que hay. Wilberto Borja, le hiciste el cajón a la entería, Bercero. Te acepto lo de Bercero, porque pues mucha gente no entiende que uno hable de juego. Wilberto, te lo acepto. Está bien, si te parece un Bercero, estás en todo tu derecho. Yo no tengo la culpa que no entiendas el juego, pero bueno, listo, soy un Bercero. Pero respétame, Wilberto, soy muy amigo de Oscar. No le hice el cajón a nadie, lamentablemente se fue de aquí. Y pues hombre, encontraron en este Bercero una persona que podía ocupar un espacio tan importante como el que ocupó él por varios años con éxito. Ocupó Don Hernán Peláez varios años con muchísimo éxito. E iba a medir muchos años con éxito. Entonces, Wilberto, si te duele y te afecta, no sé qué haces aquí. No sé qué haces aquí. Ya que estamos en la dirección de... Pero espérame, pero si te pido, me puedes decir Bercero, mentiroso, que no sé de fútbol, lo que quieras. Seguramente eres un erudito del juego y todo esto que he dicho acá. Ya lo sabías. O es mentira y viste otro partido. Pero si te exijo, que me respetes. Porque yo no le he hecho el cajón a absolutamente nadie. Y si tienes los pantalones, busca su ferretería. Pregúntaselo. ¿Ya? Vale. Y le ofrezco excusas a los muchachos que aquí me están diciendo que no les pare bolas, que no sé qué. Pero bueno, soy un ser humano y me da rabia este tipo de cosas. A mí que me digan que no sé de juego, que no entiendo de fútbol, todo eso. Pero a mí que me tachen de mala persona nunca. Eso sí no se los voy a aceptar. Porque si de algo me aprecio es de tratar de ser una buena persona. Me equivocaré. Me equivocaré. Pero me aprecio de eso. Pero bueno. No, Wilberto. Estoy acá para decirte en la cara. No. Búscame aquí en Caracol y vienes y me lo dices. No, es que a mí me da una piedra con esta gente que se cree valiente. Pero son de lo más cagón que hay. Dios mío. Ya, Wilberto. ¿No lo puedes bloquear? A este sí bloquealo. Bueno, lo va a bloquear. Primer bloqueado en la historia. Hablemos del juego. Bloquealo, bloquealo. Es que por cagón. Tuvieron que pasar dos años. Mi foto pone. Fue una W. Te espero por aquí, Caracol. Si eres tan valiente. Me dices, mira, yo soy Wilberto y te lo digo así en la cara. La pelota quieta de ese tren, que es una mano. No, eso es una falta. Venga, este juego fue el primer bloqueado del canal. En la historia del canal. Esto lo empezamos en octubre de 2020. Llevamos más de dos años y medio y nunca se vio que van a llegar. Bueno, pero la verdad se lo ganó. A mí que me digan. Mil veces te pregunté al aire y en el auricular. O sea, solo para ti y para que la gente escuche de las dos formas. Bloqueo a tal persona y tú siempre dices que no. La primera vez que dices que sí. No, no sé. A mí que me digan lo que quieran sobre el juego. Que no, que soy bruto, que estoy cargado para uno o para otro. Son percepciones. Pero que me digan eso. No sé si me saca de quicio. Pero bueno. Nunca sentí un bloqueado de San Manuel Rico en que hay razón. Ya tenemos. Sí, señor. Tengo a Gamero y después escuchamos. La verdad es que me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio en Colombia, que me tocó aceptar, pero que por supuesto nunca compartiré. A mí me sorprendió. Pero también sorprendió a muchísimos colaboradores, empleados y clientes de Caracol en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo. Para todos, mi agradecimiento eterno. A mí me sorprendió. Pero también a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad anticipando que eso se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país. A mí me sorprendió. Pero también a miles y miles de oyentes del Pulso del Fútbol, programa que gracias a César Augusto Londoño, su director, y a esos oyentes, logramos ubicarlo en primer lugar de sintonía. No solo, no solo en audiencia deportiva en Colombia, sino también en facturación. Por eso, en este momento, con la labor cumplida, me puedo retirar de Caracol por la puerta grande. Pero quiero contarles lo que pasó. Resulta que en Francia, una muchacha de Lucía Aquini, jugador estrella del París en Germán, por supuesta violación. Cuando esto ocurrió, y como es una noticia repetida en muchos lugares del mundo, yo dije textualmente en el Pulso, fíjense ustedes la gravedad que supuestamente tuvo mi intervención. A todas las muchachas que reciban una invitación de un jugador de fútbol para asistir por primera vez, para conocerse en su apartamento de soltero, les recomiendo primero pensarlo dos veces, porque se han conocido casos de violación y es mejor evitar. Y les dije además, yo tengo esposa, tengo hijas, tengo nietas, y a todas les he recomendado que primero tienen que conocerse con la persona. Tienen que aceptar una invitación a almorzar, una invitación a cine, una invitación a comer, establecer una relación sana, digna, honesta, y no ir de primera a un apartamento de soltero de un jugador de fútbol donde se puede correr un riesgo. Eso es una prevención. Eso es un mensaje de solidaridad con la mujer. Pero de todas maneras, alguien lo interpretó mal, alguien lo tomó como un hecho delictivo, alguien lo tomó como una ofensa. Una persona, por supuesto, cometiendo un error gravísimo, lo envió a las autoridades deportivas de Jarkol, a la gente que maneja la empresa a nivel nacional. Eso es una prevención. Eso es un mensaje de solidaridad con la mujer. Pero de todas maneras, alguien lo interpretó mal, alguien lo tomó como un hecho delictivo, alguien lo tomó como una ofensa. Una persona, por supuesto, cometiendo un error gravísimo, lo envió a las autoridades deportivas de Jarkol, a la gente que maneja la empresa a nivel nacional e internacional, y se tomó una determinación que, por supuesto, yo tuve que aceptar, como dije al principio, pero que no compartiré nunca. Me voy con la satisfacción cumplida. Me voy con el deber cumplido y dejo el pulso, gracias a César Abuso Londoño y a nuestros oyentes, como el primer programa deportivo en el país. Una felicidad muy grande para todos y los quiero muchísimo. Recuerden poner me gusta, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal y dejarnos abajo sus comentarios. ¿Qué se narran ustedes? Chao.